Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada veloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me pose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Y de la vida Gracias por ver el video